Su Mundo TV Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV Canal 101, 1101 HD de Claro Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano Canal 647 de Amazon Fire TV En más de 50 sistemas de cable A lo largo y ancho de la República Dominicana En el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano Las plataformas digitales disponibles Nuestra página web sumundotv.com Y cada uno de estos temas desarrollados con amplitud en el periódico Primicias La República Dominicana amanece en este día Con un cóctel de temas Cuyas palabras claves son La agenda iberoamericana De la cumbre De esta semana en República Dominicana Con la presencia de jefes de Estado Cancilleres Cientos de empresarios Un evento que coloca a la República Dominicana En los titulares de la prensa mundial No obstante Hay que decir Que si es por cumbre Seminarios Reflexiones Hay que pasar De las palabras A los hechos ¿Cuántas veces Ha planteado El presidente Luis Abinader Que la República Dominicana No puede cargar Con la crisis haitiana En una cumbre de las Naciones Unidas Se lo ha expresado a funcionarios europeos A jefes de Estado A funcionarios norteamericanos Ha conversado con el presidente Joe Biden De los Estados Unidos Y la crisis haitiana Se mantiene Como dirían allá En Pedro Corto Entre las matas de Farfán Y San Juan de la Maguana La crisis haitiana Se mantiene Como el primer guandul Sanjuanero Una crisis Que motiva en las últimas horas El grito El grito De los comerciantes De comendador De Elías Piña Homenaje al coronel Independentista Revolucionario El coronel Elías Piña Pues el comercio En Elías Piña Está alarmado Porque ya no encuentran Que hacer Con tantos conflictos En la zona fronteriza Con Elías Piña Que esta semana Dejó Dos muertos Porque Hay haitianos Que frecuentemente Viven atacando La autoridad Pública La autoridad Militar Y en última instancia Se generan problemas A veces Inmanejable En la zona Fronteriza Naturalmente Hay que investigar Esas muertes Para llevarle la verdad Al pueblo dominicano Este programa Que se llama Hablando la verdad En su mundo TV Espera Que se le digan Las verdades Al pueblo dominicano Sobre el tema De lo que ocurre En Elías Piña Con Las fuerzas militares Y los haitianos Pero ya tenemos La advertencia De que no aguantan más Los comerciantes De Elías Piña En otro orden Tenemos que comenzar A recordar temas Que van desapareciendo De la prensa dominicana Pero la visión Del periodismo Profesional Responsable Comprometido Con la verdad Nos motiva A evitar Que los temas Mueran Recientemente A propósito De un informe Emitido esta semana Por el gobierno De Estados Unidos Sobre Las frecuentes Y alarmantes Violaciones A derechos humanos De policías De república Dominicana A este momento Que estamos haciendo El programa No se ha Anunciado La sanción Con los policías Que tirotearon A la joven Profesional Maiña La hija Del diputado Peñalo Es que quieren Que se olvide El abuso Policial Parecía Como El viejo Oeste De los Estados Unidos Cuando esos Policías Le disparaban A la Yipeta De esa Prestigiosa Profesional De la Provincia Valverde Y ese Caso No debe Quedar impune Porque esos Policías No le paga El pueblo Dominicano Para que estén Usando Las armas Sin ningún Tipo De control Aquí Se pone De moda La vieja Expresión De que Dejen que se Olvide Ese tema No Hay que Sancionar A los Policías Que tirotearon A esa Joven Que está Viva Como diría El pueblo En las calles De chepa Porque le Dispararon A las gomas Del vehículo Y le Dispararon En grupo En grupo A mi me gustaría Que el señor Director Creo que tenemos Esas imágenes De la divulgamos Hace un tiempo De ese tiroteo A esa Joven Profesional Que no vamos A olvidar Y no vamos A olvidar Porque Para un país Tener una Gobernabilidad Segura Tiene que Actuar La justicia Aquí Hay cientos De casos De dominicanos Que han fallecido Según versiones Policiales En supuestos Intercambios De disparos Y los casos Están Impunes Como está También El caso Del coronel Rodríguez Cruz Que fue Víctima Lo asesinaron Policías Violentos Allá En La comunidad De Boruco Entonces Estamos mencionando El caso De la profesional Tiroteada Estamos Mencionando El caso Del coronel Rodríguez Cruz Un hijo De Boruco Un oficial Con un alto Prestigio En la Fuerza Aérea Dominicana Estamos Mencionando El caso Del arquitecta Que un cabo De la policía La mató En Boca Chica Queremos Recordar La necesidad De sanciones Por la muerte De los pastores En Villa Altagracia Queremos Mencionar La muerte Del joven En el destacamento De Naco Luego De que lo llevaron De una plaza comercial A ese cuartel De Naco Queremos Mencionar El joven De Santiago Los Caballeros También Que murió En un cuartel Policial Queremos Mencionar También El caso De otro joven En San José de Ocoa Pero Si quieren Un chin Más Hacia atrás En una ocasión En la jefatura De Guillermo Guzmán Fermín Arrestaron A unos Revolucionarios En Villa Vasque Y luego Aparecieron Sin vida Allá En Villa Vasque En Villa Isabel Como se llamaba Antes Porque la comunidad Tenía el nombre De Villa Isabel En homenaje A la dictadura De Trujillo A Isabel Mayer Pero es Villa Vasque Y en Villa Vasque Siendo yo Un niño Yo iba A jugar Bolíbol De esperanza Al liceo Francisco Gregorio Vigini De Villa Vasquez Y ese Villa Vasque Registra No solamente El caso De ese Revolucionario Que mataron Luego de apresado Sino también Registra el caso De una droga Que pusieron En un salón De belleza Y que fue Otro acto De abuso De poder En otro Momento Diferente Pero la gente Quiere Que aquí Uno Hable De los Apresamientos Ilegales De ciudadanos Que son llevados En horas De la noche A cuarteles Policiales Aquí nadie La policía No es un tribunal Para decir Que tal ciudadano O cual ciudadano Es sospechoso Eso no existe Eso ni que Es sospechoso Lo que existe Es Una acusación De delitos Que puedan ser Llevados A un tribunal La gente También quiere Que aclaren La muerte De un profesional En Santiago Que penetraron Policías A su casa Y terminó Perdiendo La vida Pero también Muchos otros Casos más Que no pueden Quedar En la impunidad Sobre el caso De Mao Mao está Empoderado Como municipio Por el tiroteo A esa profesional Y Hay que darle Seguimiento A ese tema Señores A mi no me gustaría Volver a ver Esos policías Disparándole Entruya A esa ciudadana Como tampoco Me gustaría Volver a ver Como Policías En el pasado Mataron un abogado Ahí en el sector De Herrera Y lo hicieron En una calle Entonces Yo lo que aspiro Es Que como aquí Hablan tanto De la reforma Policial Una reforma Policial Que por tiempo Sale en los medios Y por tiempo Desaparece Que se cambien Los métodos De nuestros Agentes policiales Que necesitamos Una policía Moderna Una policía Que enfrente La delincuencia Con mayor capacidad En Jaina En San Cristóbal En Santiago Y en todos los lugares Pero además Una policía También Que tenga Un servicio De inteligencia En los pueblos Para dar Con quienes Se dedican A quemar Árboles En violación A la ley 6400 Pero también Que se respete El escalafón En la policía Que se respete La ley Policial Que se respete La formación De nuestros Agentes policiales Y además Que se le instruya Con moral Cínica Cuál es el comportamiento Especial Que deben tener Frente A los ciudadanos Porque por ejemplo Ahí tenemos La DGC Que pertenece A la policía La DGC Yo recuerdo Que el expresidente Leonel Fernández En los tiempos De Hanley Herman En la primera graduación De miembros De De la MED Como se llamaba Antes Porque luego Le cambiaron En este país Viven cambiando En cada gobierno Los nombres A las instituciones Yo recuerdo Que nos montamos El presidente Leonel Fernández En un autobús Que llegó A los tres ojos El ingeniero Mi gran amigo El ingeniero Hanley Herman Bonaparte Otro Piñeiro Recuerdo Fausto Rosario Adame Y yo Íbamos en ese vehículo Con el presidente Fernández Y veíamos El orden Que había Con esos nuevos Policías Que crearon Una confianza Pero después Comenzaron A infiltrar La MED Y han desbaratado El asunto A un nivel Tal Que los motoristas Violan Los semáforos Y los policías De AME Se quedan Como si nada Los delivery Los taxistas Y muchísima gente Y entonces Si viene Un estudiante Blanquita En un vehículo Pequeño O cualquier vehículo Privado Le da la gana De ponerle Una multa Y la ley No es para Sectorizar La ley Es para todo el mundo En igualdad Y aquí Los miembros De la MED De la DGC Se hacen de la vista gorda Con el relajo Que hay Aquí En los elevados Que los primeros Que andan sin placa Aquí Los primeros Que andan sin placas En motores Aquí son guardias Y policías Que andan circulando Desde la madrugada Y a cualquier hora Por los elevados Entonces El desfile militar Y policial El 27 de febrero Muchos elogios Pero aquí hay que cumplir La ley Y los policías Y los guardias Están violando La ley Cuando andan Con motores Sin placas Y además Están circulando Por elevados Por los túneles Y eso es un peligro Para la sociedad Pero también Se hacen de la vista gorda Con los hijos De papi y mami Y unos motoristas Hijos de ricos Que andan también Aquí a mil En perjuicio De la sociedad dominicana Generando ruido Y haciendo lo que Le vienen ganas Además ¿Por qué no apresar A todos estos Delivery Y motoconchistas Que ahora están Utilizando Las aceras Para Como si fueran Vías Vías públicas Como también Tenemos Que la policía Municipal No acciona Con quienes Están llenando Las aceras De basura Y que tiran Los tanques En el medio De la calle Y los contened Lleno de basura Y aparte de eso De regalo No acciona El ayuntamiento Del distrito Y los ayuntamientos Contra No solamente Quienes lanzan Esa basura A las calles Sino Quienes se han cogido Las calles De Villaconsuelo Por donde no se puede Circular La avenida Duarte Eso es Un desastre Lo que hay Y además La anulación De muchas vías Donde hay Doble parqueo Y donde Apenas hay Un lugar Para transitar Y Se transita Con incomodidad Aquí han anulado Calles Paqueando Tres vehículos En el medio En la derecha Y a la izquierda En Villas Agrícolas Y en muchísimos sitios Ahí por ejemplo En el sector De las praderas Hay una calle La calle principal Creo que la 25 Oeste Donde dice Que no se estacione De un lado Y se estacionan De los dos lados Y la gente Tiene Que Esperar Un rato Que pase un vehículo Y eso le aumenta El consumo De combustibles Al país El consumo De combustibles Cuesta dólares Y yo creo Por el desastre En el tránsito Aumenta la factura Petrolera En el país Porque Esto es un Gran desorden Es un país Gobernado Al revés Al revés Se gobierna Este país Porque si el Estado Dominicano Compra semáforo Y vemos En la 27 de febrero Y muchísimas vías A miembros De la MED Provocando filas Kilométricas Desde la Lincoln Hasta la Kennedy Manejando semáforos Entonces estamos Gobernando Al revés Gobernamos El país Al revés Mírenos ahí En trulla Pero entonces No accionan No accionan Tenemos un desorden Usted sabe Lo que es Que realmente Se aplique La ley De tránsito A quien le dé La gana A esos miembros De la DGC Y lo grande Del caso Es que en ocasiones Quieren Fajarse al puño Con cualquier ciudadano Que le dice Cualquier cosa Porque no es verdad Que tampoco Los miembros De la DGC Están por encima De la ley Nadie está Por encima De la ley En este país Entonces Ese general Que está En la MED Que lo ascendió Luis Abinader Era el coronel Que apresaron En aquel momento Cuando querían Armarle el expediente Al entonces Candidato Luis Abinader Y cuando se Golpeó A un técnico De una telefónica A ese coronel Lo hicieron General De la policía Después lo mandaron A la DGC Y eso Ni fur y fa Entonces Aquí hay que evaluar Señor presidente Las cosas Porque Usted está en el palacio Pero la real gobernabilidad De este país La real gobernabilidad De este país Está en la calle Está en el barrio Está en las fincas Está en las montañas Está en las autovías Está en las avenidas De circunvalación La verdadera gobernabilidad De este país Está en las escuelas En las universidades Entonces No podemos Abandonar Temas fundamentales Porque aquí hay otra moda Y la nueva moda Es Que aquí se gobierna El país En función De lo que digan Las redes sociales Y los medios De comunicación Aquí Todos los días Un tema Sustituye A otro Y entonces De una vez Comienzan los voceros Del gobierno A decir Tal cosa Por ejemplo Ahora Ahora El tema De moda El PLD Queriendo Implicar Al presidente Abinader En el caso De financiamiento De los partidos Pero si usted Tiene alguna Acusación Llévela A los tribunales Y entonces Todo es Un declaracionismo Por ejemplo Ayer vimos En el Congreso Nacional Que se retiraron Los Legisladores Del PLD Yo recuerdo Que en una ocasión Siendo Leonardo Matos Berrido Ministro de Educación Era Secretario De Educación Matos Berrido Se inventó Retenerle El pago A los maestros No pagarle A los maestros Que estaban En huelga Y Balaguer En una ocasión Llamó a Matos Berrido Porque Balaguer Tenía una presión Muy grande De la iglesia Y de la ADP Y de otros sectores De la sociedad Y Balaguer Que era un experto Manejando el teatro Político Y el manejo Del poder Llamó a Matos Berrido Y le dijo Páguenle A los maestros Y Matos Berrido Siguió Con el tema De no pagarle A los maestros Alegando Que no estaban Trabajando Y entonces Surge la pregunta Y si los legisladores No trabajan Y se retiran Sean cualquiera Del PRM Del PLD O quien sea El pueblo Tiene que pagarle A quienes no trabajen Es una buena pregunta Para irnos Al próximo Segmento Porque aquí Ustedes saben Por qué fracasan Muchos paros En el país Porque los chiriperos No resisten Un paro De 48 horas O de 72 horas Porque Lo que le pagan Es el día A día Y entonces Aquí Los políticos En el poder No pueden estar Dando Malos ejemplos Deben trabajar Deben justificar Su salario Y más En un país Donde los legisladores Tienen privilegios Barrilitos Cofrecitos Y muchísimas cosas más En una ocasión En un encuentro Con medios de comunicación Un encuentro privado En una vivienda En el sector De las praderas Hablé muchísimo Con el expresidente Danilo Medina Y en esa ocasión Luego de los temas Para los cuales Fue convocado El encuentro Del desarrollo De esos temas Yo Yo le introduje Al expresidente Medina El tema De Las presiones Que tienen Los gobernantes Las tantas cosas Que hace Un gobernante Y el impacto En la salud Lo de un gobernante Es una agenda Que nunca termina Y Desde los informes Que reciben Horas de la madrugada Los eventos A los que asiste La agenda Recibiendo En el Palacio Nacional A las personas Con citas Los consejos De gobierno En el caso De Danilo Medina Las llamadas Visitas sorpresas Que incluso La ha continuado En las últimas semanas Visitando Poblaciones del sur Cuando En el día de ayer Se regó Como pólvora El cáncer En la próstata Que afecta Al expresidente Medina Yo recordé Ese encuentro Con el presidente Medina Y que bueno Que realmente Se le diga Al país De lo que padece El presidente El expresidente Danilo Medina Similar a lo que hizo El doctor José Francisco Peña Gómez Cuando le reveló Al país Que estaba Afectado De cáncer Quienes Le asistían Como profesionales De la medicina Y realmente También Se informó Al país Cuando el expresidente Salvador Jorge Blanco Fue internado Por problemas De salud En dos clínicas De Santo Domingo Primero Fue internado En la clínica Abreu Y yo recuerdo Que fui un domingo Tempranito A verlo En esa clínica Y los primeros Que llegamos A ese domingo A eso De las seis De la mañana A la clínica Abreu Fuimos el expresidente Hipólito Mejía Y yo Que tuvimos Incluso El expresidente Mejía Y yo Que hablar Largo y tendido Porque En ese momento No era posible Ver Hasta que Terminaran Los médicos Del chequeo Y de la preparación Del expresidente Jorge Blanco Interno En una De las habitaciones De esa clínica Abreu Pero luego El expresidente Jorge Blanco Fue Internado En la clínica Abel González Que en la práctica Es una clínica Que queda Frente a frente A la redacción Del periódico Primicias Que está En la Gustavo Mejía Ricard Casi esquina Lincoln Y desde ahí Pues uno ve Todo lo que Ocurre Con la entrada De la clínica Abel González Donde trataron La salud Del expresidente Jorge Blanco Y donde también Pues atendieron Al profesor Vos Que también tuvo Problemas de salud La vida De los Presidentes De los partidos De los empresarios De los ministros De Catedráticos Universitarios Rectores Y otras Y otras Personas No es Fácil Y Analizando El cáncer En la próstata De Danilo Medina Pues Recomendamos Que los políticos Tengan Una mayor Prudencia Una mejor Planificación De Las actividades Que realizan Porque tampoco Se puede Llevar Al agotamiento Físico El organismo De cada Persona Yo recuerdo También La vida Intensa De Jacinto Peinado Quien murió También por Problemas De salud Peinado No solamente No solamente Atendía Sus funciones Como vicepresidente De la república Sino también Como dirigente Político Como empresario Y recordemos Que incursionó En la industrialización De los cítricos Allá En Atomayor En una ocasión El Vicepresidente Peinado Nos Invitó A esa finca En El valle De Atomayor En un helicóptero Que era piloteado Por el piloto Alex Que era su piloto Desde el aeropuerto De Herrera Y en ese helicóptero Nos montamos Hipólito Mejía Parísito Goico El recién Fallecido Fran Rodríguez Ingeniero Prestigioso Que fue Ministro De Agricultura Y yo Y fuimos A ese encuentro Con Peinado Y ahí Coincidimos Con Ejecutivos De la Toyota Del Caribe De América Latina Y del Japón Y Peinado Nos Nos enseñó El proyecto Y también Hablamos De lo que era La importante Presencia De La Toyota En República Dominicana Recuerden que La familia Peinado Tenía en la avenida Kennedy El lugar donde Comercializaba Y presentaba Los vehículos Toyota Pero no solamente Eran conversaciones Ahí En la Kennedy Conversaciones Allá En El Valle Sino que también Peinado Era muy Comunicador Y hablaba Inclusive Del tanto Tiempo Que Tenía que Destinar Un político Para Atender La agenda Peinado También Tuvo Mucho Estrés Recuerden Que el doctor Balaguer No lo Apoyó Siendo Candidato Como esperaba Se habló De una Traición Política En ese Momento Y en una Ocasión Peinado Me invitó A compartir En su Casa Ahí en la Segunda Planta En la Tiradente Esquina México Donde vivía Peinado Y Los dos Invitados Ese día Fuimos El inolvidable Ex presidente Del senado Juan Rafael Peralta Pérez El hijo De Sabaneta Que fue Presidente Del senado Cuando Antonio Guzmán Fue presidente De la República Y Peinado Hablaba Del agotamiento En ese Encuentro Que tenía Con tantas Cosas Que hacer Yo creo Que los Políticos Todos los Políticos Recordemos También El estrés La enfermedad De Atoy De Cán Jiménez Ese prestigioso Dirigente Político Que falleció Y que tenía Una agenda También Bastante Grande Y en una Ocasión Atoy Muy amigo De Tony Madera El dueño De Madera Street House Y del Provocón Cuarto Nos juntamos Atoy De Cance Tony Madera Y yo Ahí en el Provocón De la Kennedy Y Atoy Que le gustaba Mucho La broma Decía Que había Que sacar Momento Para ponerle Caso A las Naranjas Con el Cuchillito Para comérsela Con todo Y gollejo Porque definitivamente Los políticos Tienen también Que sacar Tiempo Para comerse Platos Típicos Para jugos Verdes Para un Pollo Al carbón Y también Vivir más Con la naturaleza En esa ocasión Atoy Hablaba De Cotuí Y el vínculo Con su familia Cotuí María Trinidad Cotuí Sánchez Ramírez De donde Era oriundo Atoy De Cance Y hablaba También De su madre De su padre Y de todas Las cosas Que inclusive Vivió En el marco De esa vida Intensa Como dirigente Estudiantil En la Universidad Autónoma De Santo Domingo La lucha Intensa En los tiempos De Jacobo Masluta Y Peña Gómez Y Jorge Blanco Enfrentados Por las luchas De tendencias Que había En el PRD Pero Atoy También Recordaba Aquellos Hermosos Momentos Que los políticos También tienen Que disfrutar De La bohemia Que había En el malecón En María Castaña Donde Sonaba El requinto De las guitarras Sonaba El chiste Y ahí Compartían Muchas personas De esa época Política En el caso Del doctor Balaguer Que tuvo Problemas De visión Recordemos Que el doctor Balaguer Sacaba Diariamente Tiempo Para caminar En horas De la tarde En el En la avenida De la salud Aquí En Santo Domingo Y existen Muchas Fotografías Históricas Aparte De la atención Y el tiempo Que tenía Que sacar El doctor Balaguer Para No solamente Atender Las recomendaciones Del doctor Barraquer El octalmólogo Que atendió Al presidente Balaguer Sino también A quienes Lo trataban Como Octalmólogos En el país Entre los cuales Estaba el doctor Valdés Un prestigioso Médico Dominicano Pariente Del gobernador Del Banco Central Héctor Valdés Alviso Vemos Que aquí Mucha gente Tiene Que cuidarse Tiene que cuidar La salud Vemos Por ejemplo La intensidad De Eduardo Estrella Como presidente Del Senado Ya vemos Cómo ha terminado El estrés Con el ex Con el ex Ministro de Educación Roberto Furcal Que al igual Que Danilo Medina Ha tenido Que acudir A Estados Unidos Para Tratarse Los problemas De salud Vale mucho Que se cuide Un Alfredo Pacheco Vale mucho Que se cuide Porque la vemos Muy intensa Quizás la vicepresidenta De la república Más activa Con mayor delegación De poder Es Raquel Peña La actual Vicepresidenta De la república Que usted la ve A las 8 de la mañana En una actividad Luego a las 10 en otra A las 12 en otra Luego en el palacio Luego con el gabinete De tal Y debe cuidarse También Señora vicepresidenta Porque El país Necesita Que nuestros Políticos Tengan Mucha Salud No sé Cómo Le da Les rinde Tanto el tiempo A los políticos Dominicanos Por ejemplo Vemos a un Daniel Rivera El ministro De salud Pública Con un Ajetreo Muy diferente Al que tenía Cuando solamente Acudía A su centro De salud Allá en Santiago De los caballeros Vemos también El ajetreo De muchos Generales De las fuerzas Armadas Y La meta Es Cuidarse Cuidarse Porque Las enfermedades Están A la orden Del día Ahí por ejemplo Vemos En esa imagen A Hipólito Mejía Que tiene la ventaja De que tiene Mucho humor Y recientemente Lo vimos A Hipólito Hasta tocando Una guira Porque ahora ocurre Que Hipólito Mejía Está tocando Una guira Y está Con esa guira Desmintiendo Una broma Que en una ocasión Hizo el profesor Vos Cuando decía Que el guirero No es músico De las tantas cosas De ese lenguaje Coloquial De don Juan En aquellos tiempos Hipólito Mejía Va y se aparece En un mercado Comienza a hablar Con la que fría El salami Y los plátanos Y siempre es un chiste Con el coquero Yo creo que los políticos Deben sacar ese chiste Si van a Jarabacoa Párese ahí Donde está El boulevard De las arepas Cómase una arepa O un yaniqueque Y tómese su agua De coco O si usted va A Jarabacoa Busque La chironga Que es una Especie de naranja Con mandarina Un híbrido O si no Tómese un jugo De guayaba Fresa Que es una fruta Que tiene incidencia Y fuerte presencia En Jarabacoa Y constanza Si usted no quiere Comerse una sopa Química Entonces Cómase para su salud Una sopita De cepa de apio Que en Jarabacoa La libra La están vendiendo Entre 25 26 pesos Y ahí cerquitita Usted viene Y compra Eh Su Su Fresa Su fresa Acabada de 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 tumbar Hacer su juguito Tomar mucha agua Y no agredir Ni el cerebro Ni el cuerpo Con tantas cosas Que enferman a la gente En definitiva El liderazgo político El liderazgo empresarial Todas las personas Que Tenemos una vida Intensa Necesitamos Reprogramar La vida Otro que debe Reprogramar su vida Yo no sé Cómo Les rinde el tiempo A Ismael Reyes Cruz Un distinguido Político Dominicano Empresario Que Tiene una agenda Demasiado Amplia Eh También Ismael Reyes Cruz Eh Debe cuidar Su salud Porque lo necesitamos Con salud Necesitamos A los presidentes De los clubes Por ejemplo Ustedes se imaginan La salud De un Eh De un conductor De un carro De concho El día entero Con estos tapones Con ese humo Contaminante En la ciudad Ustedes se imaginan Por ejemplo A nuestra gente Ahora Amenazada Por el cólera Por el dengue Porque ya comenzaron Ayer las lluvias En horas de la tarde La segunda lluvia De este mes Cayó en algunos sectores De Santo Domingo Ayer en la tarde Pero preparémonos También Para que no nos dé El dengue Con los mosquitos Y que también No nos afecte El cólera Queremos Una economía sana Queremos un país Sano Queremos ciudadanos sanos Ningún país Progresa Con ciudadanos Enfermos Que limiten Su actividad Productiva Su formación Y sus aportes A la actividad Productiva Que viva la salud De los dominicanos Porque Queremos Ese pueblo sano Bien amigos Merecido Ese gran soberano Para ese gran hijo Que desde pequeño Tocaba el requinto En las calles De Mao En las calles De Esperanza Luis Segura El papá De la bachata Como lo define Mi gran amigo Hido a destiempo Johnny Ventura Esa producción Que ustedes Acaban De ver Es una producción De Luis Segura Que invitó En su momento Con una producción Propia de Luis Segura Mi gran amigo Luis Segura A Vitico Víctor A Johnny Ventura A Cuco Valoy Y a otras figuras De la República Dominicana Yo quiero Señor director Que suene Esa producción De Luis Segura Con Johnny Ventura Aprovechando también Para felicitar Por el gran soberano A mi gran amiga A mi gran amiga Y hermana Alicia Ortega Alicia Ortega Una de las columnas Del periodismo Democrático Del periodismo Valiente De sus informes Para decir verdades Como Sus noticias S y N Siento orgullo De esa amistad Con Alicia Ortega Siento orgullo Que acertó A Croarte Con esos Dos premios Gran soberano Entregado A Luisito Segura Y Alicia Ortega Merecidos Muchas bendiciones Para Luis Segura Y para Alicia Y vemos ahí Dos figuras Motivadas Luis Segura Y Johnny Ventura Un legado Para las presentes Y futuras generaciones Porque Si algo hay que Reconocerle A Luis Segura Y a Johnny Ventura Es Que la bachata Penetró No solamente A las velloneras Del barrio Sino a los clubes A los restaurantes A los grandes centros De diversión A los grandes espectáculos En la República Dominicana Y en el exterior Y además Con un lenguaje coloquial Con sabor a pueblo Recuerdo que cuando comencé A estudiar comunicación social En aquellos años De la década Del 70 Se pegó En aquel momento La canción La bachata Con el requinto De Luis Segura Cariñito De mi vida Pero luego Cuando Hizo esta producción Con Johnny Ventura Víctor Víctor Cuco Valoy Y otras figuras De la vida nacional Creo que Segura Ha dado un paso Para dejarle en vida Un documento musical Histórico De calidad Diferente A unos ritmos Callejeros Que no son música Y que lo único Que están es Instando Al consumo De drogas Y a una sociedad Totalmente Diferente A la que queremos Señor director Como homenaje A Luis Segura Y a Johnny Ventura Que suene la bachata La bachata Cantada por el caballo Ventura Y por el reconocido Luis Segura Gran soberano Junto a Alicia Ortega Mañana será otro día Hablando la verdad Su Mundo TV Cobertura mundial Su Mundo TV